La otra vez, así como te digo esto, te comento lo que me dijo el rector de una universidad pública. Cuando le comenté la diferencia es que en las privadas se recibe más gente que en las públicas, en porcentaje. Entonces me dice, ¿y esto es bueno o malo? Me lo cuestionó, me dijo que tal vez porque se reciban más porcentajes es que la formación es más débil, porque se recibe más gente. Me cuestionó ese dato, como que en las universidades donde se recibe menos gente, esa poca gente que se recibe fue más exigida, por lo tanto sale mejor preparada. No sé si se entendió lo que digo. A nivel medio, yo les puedo decir, en algunos distritos, en años pasados, por ejemplo, se presionaba a los docentes para que apruebe más gente. Entonces, bueno, ¿qué es bueno? ¿Es bueno que todo el mundo apruebe o es malo? Depende del punto de vista. Siguiente pregunta. ¿Qué piensa el traductorado, por ejemplo, como carrera universitaria, no como un título? No, el traductorado es una carrera fabulosa. Traductorado, una carrera con muy buena salida laboral. Depende la lengua, el idioma, ¿no? Pero bueno, por supuesto, traductorado en inglés es la lengua franca en la actualidad. Es como en la antigüedad era el latín, ahora es el inglés. Por ejemplo, se cuenta una anécdota personal que yo les conté que mi nene es japonés, mi mujer también. Ella es intérprete de japonés castellano y no tiene el título de traductora. Si tuviera el título de traductora, respondiendo a tu pregunta, ganaría mucho más dinero. Porque el título de traductor hace que tu traducción tenga un peso legal. ¿Me explico? No es lo mismo si me pongo a traducir yo, que te puedo traducir en inglés, italiano, más o menos, me defiendo. Pero no tiene ninguna validez legal lo que yo traduzca. En cambio, vos como traductor público nacional podés mandar preso a alguien si haces una mala traducción de algo. Imagínate que estás asistiendo a un extranjero que se está defendiendo en la Argentina. Como la otra vez, hace unos años, un japonés que había agarrado unos restos arqueológicos del piso en misiones y lo metieron preso porque acá está prohibido llevarte lo más mínimo. Le abrieron la valija y el hombre no sabía. Y encima era arqueólogo. Estaba peor, era un agravante. ¿Me explico? Y entonces tuvo que tener un intérprete. Te cuento la anécdota porque de acuerdo a qué palabra puedas traducir mal, la pena puede ser mayor o menor. Entonces, eso en el campo legal. Pero no nos metemos en temas tan desagradables. También en el campo comercial. Vos podés como traductor público traducir una carta comercial, lograr que una empresa venda más porque le das una eficiente traducción de los productos. Es muy importante la carrera de traductor público nacional. Siguiente pregunta. ¿Cómo es la demanda laboral para las carreras de la salud? Bueno, las carreras de la salud. Yo tengo muchas estadísticas. Después me olvido mostrarlas porque a veces me parece mejor contestarles directamente. Pero vamos a ver algunos datos de las carreras de la salud. Empecemos hablando de la más famosa, que es medicina, ¿no? Medicina. Tenemos la mayor parte de nuestros médicos concentrados en grandes ciudades. Muchos de nuestros médicos trabajan haciendo guardias. Hay una saturación, por ejemplo, en las residencias, porque hay veces que no hay suficiente cantidad de cargos de residentes para la cantidad de médicos que se reciben. ¿No? Entonces hay una cierta saturación. El otro problema, como les dije antes, la duración de la carrera de medicina. Yo quiero ser médica austetra o médica pediatra y voy a tardar promedio 16 años entre la carrera de grado y la especialidad. ¿No es cierto? Las residencias que son escasas, ¿no? ¿Y qué más tenemos? Problemas de medicina hay especialidades que nadie quiere estudiar. Vos me preguntabas demanda en salud, ¿no? Entonces, fíjense, estas son las especialidades médicas más difíciles de cubrir en Argentina. Algunas de ellas, ¿no? Y después tenemos el problema de las carreras que no se estudian. Porque no solo existen médicos, ¿no? Está bien que medicina tiene especialidades cuyas vacantes cuesta cubrir en Argentina. Especialidades muy buscadas. Depende del distrito, ¿no? Pero también están las carreras de la salud que también están muy saturadas. Como psicología, que tenemos una proporción enorme de psicólogos por habitante en Argentina. ¿No? Ese es un problema. Médicos, psicólogos, carreras muy elegidas. ¿No? En Argentina. Y paralelamente tenemos carreras poco elegidas. Otras, porque no es solo medicina y psicología. Hay profesiones del área de la salud que también son muy útiles para una sociedad y que son poco elegidas. Y por último, respondiendo a tu pregunta, las carreras que tienen mayor demanda laboral en el área de salud son las carreras técnicas. Son las carreras técnicas críticas. Hay carreras técnicas en la salud críticas que ustedes van a encontrar en casos como, por ejemplo, instrumentación quirúrgica, esterilidad, enfermería. Enfermería es una carrera notable en la Argentina por la salida laboral. Especialmente aquellos que eligen carreras de enfermería largas, como la licenciatura en la enfermería. ¿No es cierto? Que si hay preguntas después me puedo extender. En Argentina hay 10 médicos por cada licenciado en la enfermería. Entonces son carreras muy buscadas. ¿No es cierto? Siguiente pregunta. ¿Cuánta demanda laboral hay para carreras como veterinario? Médico veterinario. ¿Y qué va la otra? ¿Qué demanda laboral hay? Sí. Bueno, justamente que te decía que hablaba con el ex-rector de la UBA, que es médico veterinario. Veterinaria es una carrera con muy buena salida laboral. ¿Por qué? Porque, primero, dura mucho, más que medicina. ¿No? Vos ya lo sabés, se ve que estás informada. Muy bien. Dura mucho, mucho médico veterinario. Siguiente dificultad. Se estudia en pocos lugares. No es como abogacía que se estudia en un montón de lugares. Pocos lugares porque es caro. Hay que tener mucha infraestructura. Entonces estudia en pocos lugares. Tiene otra desventaja. ¿Qué más tenés? Otro problema hay que mucha gente se anota en veterinaria porque tiene, siente una vocación a cuidar mascotas. Y después termina trabajando en la industria cárnica, faenando, dándole mazazos a 10.000 animales por mes. ¿No es cierto? Es muy frecuente. Entrar a la carrera veterinaria porque quiero cuidar animales pequeños. Y termino trabajando en el frigorífico de Alfredo Cotto o de supermercados Cotto. ¿Qué pasa eso? ¿No? Entonces es importante tomar en cuenta estas cuestiones. Siguiente pregunta. ¿Cómo se va a usar las estadísticas? Acá la rectora me dice, ahora te respondo. Pero que indique la directora si yo puedo... Dale antes. ¿Usted cree que para emprender o para hacer algo relacionado a una empresa propia es necesario estudiar la administración y cuánta gente se gradúa y se escucha? Muy buena pregunta. Nunca me hicieron esa pregunta. Bueno. Pero voy a repetirla, si me permitís. ¿Usted cree que para manejar una empresa conviene estudiar administración de empresa? ¿No es cierto? Así más o menos la pregunta. Y cuál es... Si es mejor. Por favor. Bueno. Quiero darte... Dividirla en dos la respuesta porque es tan interesante la pregunta que me gustaría dividirla en dos. Primero. La demanda laboral muchas veces depende de mi espíritu emprendedor y no de la carrera que elija. Yo puedo elegir la carrera más saturada en el mercado laboral, pero tengo espíritu emprendedor y me va bien. Y de repente elijo una carrera con mucha salida laboral, pero no tengo ese espíritu de emprender un desafío y no encuentro la salida laboral. Entonces lo que pregunta el compañero, ahora lo voy a responder, pero me interesó tu pregunta porque primero el espíritu emprendedor no depende de qué carrera elija, sino depende de la actitud que yo tenga frente a la vida, de emprender nuevos proyectos y de tener la voluntad de desarrollarlos. Porque todo el mundo tiene ideas buenas, pero después hay que desarrollarlas, que es lo más difícil. Entonces es importante que el espíritu emprendedor no te lo da una carrera si no depende de uno. Bueno, segunda cuestión que le quiero decir, que es muy interesante tu pregunta. Si yo quiero emprender algo, si es bueno tener una formación en administración de empresas. Bueno, yo tengo el caso, por ejemplo, mi hermano es empresario y abandonó un montón de carreras. Y él siempre se lamenta, ahora que tiene cincuenta y pico de años, que si hubiera terminado una licenciatura en administración, hubiera sido, todavía hubiera ganado mucho más dinero, porque te enseña una sistematización de la vida. El espíritu emprendedor, hay muchos de ustedes que son muy emprendedores, como pasa con mucha gente, yo mismo. Tenemos ganas siempre de emprender cosas, pero nos falta orden, nos falta sistema, ¿no? Nos falta una organización, que es muy buena una licenciatura en administración, a mí me hubiera gustado también, una licenciatura en administración que te enseñe, ¿no? Un, por ejemplo, un tablero de comando, no sé, una forma de administrar el tiempo, de organizar los recursos. Es magnífico estudiar una licenciatura en administración para manejar una empresa. Y si la empresa es familiar, mejor todavía, porque muchas empresas familiares crecen o crecieron en nuestro país, en el pasado, por el espíritu emprendedor de nuestros padres o de nuestros abuelos, que no estudiaron. ¿No? Que no estudiaron. Yo creo que la Argentina, de la época de gloria de la Argentina, que es principio del siglo XX, me van a matar muchos, pero, primera mitad del siglo XX, Argentina tuvo un crecimiento espectacular en el mundo. Y muchos eran inmigrantes que venían sin estudio a hacer salta. Que venían de Siria, que venían de Italia, que venían... y no tenían formación. Perdón. Entonces, esa gente, imaginate lo que hubiera hecho de nuestro país, si además hubieran tenido formación. Entonces, es muy importante la formación que complemente la administración de una empresa familiar. Bueno, me la hice larga porque es un tema de particular interés. Yo creo que sí es muy recomendable. Tengo una empresa familiar, entonces, si yo voy a querer trabajar en la empresa de mi papá, bueno, me pongo las pilas y me pongo a estudiar administración. Para que no digan después, los demás, que me dan ese cargo porque soy el hijo de... Sino, me dan ese cargo porque yo me capacite. ¿Eh? Siguiente pregunta. No los quiero aburrir con mis reflexiones familiares. Sí, siguiente. Muy bien. La pregunta del compañero es, comercio internacional. Hay distintas formas de estudiar. Primer cuestión, te digo. La salida laboral en comercio internacional depende mucho de mi espíritu emprendedor. Porque te cuento, hay cierta saturación en la cantidad de estudiantes frente a lo que puede dar el país. Pero la salida laboral para una licenciatura en comercio exterior, vuelvo a decir, depende...